Hola, me llamo Marisa Sevillano y soy madre de dos hijos, María y Manuel. Hace más de 15 años sentimos la necesidad de hacer voluntariado en familia junto con otros amigos. Empezamos en España, en países de Latinoamérica y en el año 2008 conocimos Agua de Coco y su maravillosa labor por los derechos de la infancia y la mujer en los países del sur. Ese mismo verano nos fuimos con ellos a Madagascar a colaborar en el terreno. No se nos olvidará el día que entró Belardo, un bebé de un mes, alimentado con biberones de agua con azúcar porque su mamá había muerto. Lo que vimos, lo que sentimos nos revolucionó y a la vuelta nos hicimos socios y voluntarios de Agua de Coco. Ahí nació el proyecto de la lucha contra la malnutrición. Hola, soy Pilar Canales, conocí Agua de Coco en el 2009. Desde entonces no he querido dejar de invertir mi tiempo en ello. Viajé cuando mi hijo tenía 10 años por primera vez con él porque quería que viviese una experiencia con niños igual que él en países del sur. Creo que esto ha hecho que ahora sea un ciudadano más justo y solidario. Hola, yo soy Paloma, conocí Agua de Coco hace 8 años con mis hijos de 14 y 9 años y desde entonces nos gustó tanto que nos hicimos socios y voluntarios. Viajamos también al terreno y nosotros colaboramos en la lucha contra la malnutrición. ¿Qué nos aporta ser voluntarias? Nos aporta sobre todo riqueza, la riqueza de sus gentes y cultura. Poder distinguir mejor lo que es importante de lo que no y la unión en familia. Yo creo que nos hace ser más justos y solidarios. El azar es el que determina dónde nacemos, podríamos ser nosotros. Todas las personas llevamos en nuestro interior la semilla de la solidaridad y del voluntariado. Solo consiste en encontrar la ONG en la que nos sintamos bien y partes del cambio cuando donamos nuestro dinero y nuestro tiempo. Pongámonos las gafas para ver con más claridad, que no el tener más nos hace más felices, sino el darnos. Mojémonos. Entre todos un mundo mejor es posible. Por ellos y por nosotros, celebremos la vida dándonos. ¡Gracias!